Un guardia civil a una semana de retirarse tendrá que enfrentarse al caso más importante de su carrera. Durante siete días, el presente y el pasado se cruzan entre las emociones de los personajes de esta historia. El presente y el pasado se cruzan entre las emociones de la historia.